Bueno, nos volvemos a subir a la estampida ya que grabemos, se abrió la tapa y al final no se grabó. Bueno, es lo que hay. Aquí estamos. Aquí estamos todos, ahora vamos a ver. Ahora estamos aquí, esta es una montaña de carrera contra los rojos, nosotros somos los azules. Y la verdad es que la más rápida que hay, más o menos acá. Antes ganemos, los rojos están aquí, ¿ves? Ahora vamos a ver cómo le regalaba la cabeza de vuelta. Ya le ganamos de vuelta, bueno, le ganamos una vez. Hola, guapos. Tenemos que este vídeo no se borre, ¿vale? Que es el segundo. Y mira, hoy, ahora ya no suben, algo ha pasado, algo ha detectado en el carro. Acá tenemos la evidencia. La primera y segunda bajada. En la morena de la primera fila me encanta. Bueno, esperando. Arrancamos. El sufrimiento. ¡Mira, mira! Bueno, vamos a ganar, ¿no, chicos? Bueno, ya hubo un fallo. Un fallo técnico. A ver qué bajo es lo más bueno que hay en el mundo. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!